...especial, creo que sí. Proproducciones Gasper. Los reyes en la paz, ahora todos se quedan ustedes hoy. Saludos para Amar y para Mau, los encargados de este gran evento, de esta gran posada, creo que sí, de aquí de Colonia Enzalado, claro. Bueno, vamos a todos, listo, todo preparado hoy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es? En la música, sonido guerrero, rock and roll. A unos reyes, vamos a seguirnos, así iniciamos, con toda la mano del personal que nos acompaña. Buenas noches, bienvenido, seas hoy. Don Petro, sonido guerrero. ¡Adivina dónde estoy! ¿Estás escuchando? A su turnero. Precios tendidos, así iniciamos, buenas noches. Hoy con mi carnal Bar, creo que sí, mi amigo Matilde, y la mano que nos acompaña, mi carnal El Pato. Saludos para el bola, y Charlo Los Dorados, y ese personal que nos acompaña, mi carnalito El Parchito, y la mano de New Jersey. Dos especiales hoy. Precios tendidos, buenas noches, así iniciamos. Saludos para el Mesa, y toda la mano de la delegación, sí. Dos especiales para mi amiga Ana, y para Manny, somos chingones hoy. Producción es Casper, sí. Saludos para el Tachi, para el Mepito, y la mano del Seas, ese personal que nos acompaña. El Juanito Cachaguao, y la famosa Marisol Saludos Especiales. A unos recios tendidos, feliciamos, buenas noches. Música, rock and roll, sonido guerrero, y San Ocho, párate. Saludos para el Mesa, tro Crawford. Saludos para el Mesa. Saludos chingones especiales hoy. El Jardana del Zaya, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!